Ay, en la colpita se quita de Mojobal, que iba por la calle y me encontré la mojoboya. Ose, ¿qué le pasa a mí que quiere ser imán? No se ha de buscar, yo que el rumbo se la coba. Ose, ¿qué le pasa a mí que quiere ser imán? ¿Qué le pasa a mí que quiere ser imán? ¿Qué le pasa a mí que quiere ser imán? ¿Qué le pasa a mí que quiere ser imán? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!